Mariana, ahora para recapitular. Lo que pasó fue que ustedes se dieron un beso, ¿no? Pasó que ustedes se dieron un beso, pasó que había otra gente que estaba fumando en ese lugar, pero, digamos, de alguna manera, con vos fue el encono particular porque estaba fumando, ¿no? ¿Hay motivos, ustedes creen que esto, de esto, cuando hablamos de esto, mejor dicho, estamos hablando de un acto lisa y llanamente de discriminación porque resulta raro semejante escena por alguien que está fumando en un lugar donde presuntamente no se puede fumar? Para mí sí, por el hecho de que mi esposa también estaba fumando y otras más personas también estaban fumando. Cuando a mí me iban a trasladar, le decían a ella que la amiga se retire cuando ella se reivindicaba mi esposa. Estamos casadas legalmente hace tres años, donde el policía Jonathan Rojo le pide un certificado de matrimonio para avalar lo que ella le estaba diciendo para que le pueda decir a dónde me trasladaban. Claro, en la causa hay fotocopias de nuestro acta de matrimonio. ¿El policía no creía que ustedes estuvieran casadas? No. ¿Y tuvieron que justificarlo con la libreta? Sí, porque nosotros tenemos la libreta en la billetera. ¿Siempre llevan la libreta? Sí, de que nos casamos. No es la primera. Sí, o sea, si vos no podías mostrar en ese momento que estabas casada, no te iban a dar la información porque era solamente una amiga. Claro, es más, decían que la amiga se retire de Constitución. En el momento que el oficial rojo viene a tomarme los datos, que me toma el DNI, nombre y apellido, en el Estado Civil, cuando le digo que estoy casada, él escribe soltera. Le vuelvo a decir que estoy casada. ¿Es sordo? No. Lesbodeante, no sordo. En ese momento me dice si tengo algo para acreditar lo que estaba diciendo. Estoy casada con... Ahora, ¿qué rápido llega esta causa a juicio, no? Es increíble. Yo, mirá, te comento, en el 2012, en Olavarría denuncié a dos personas, Guillermo Osvaldo Sosa y Víctor Osvaldo Sosa, por haberme abusado sexualmente durante 16 años y ellos nunca llegaron a juicio. Fueron a juicio abreviado y le dieron ocho años a cada uno. Uno está en domiciliaria, desde que denuncié, y el otro está en el penal de Sierra Chica. Nunca llegaron a juicio. 16 años, durante todos los días, me violaron dos personas, en las cuales ninguno, ninguno llegó a juicio, como ellos y como tantas otras personas violentas que hay. Pero nosotras, las personas residentes del colectivo LGTBIQ, las chicas trans, las personas no binarias, las personas que se consideran binarias o que no entran en la hegemonía de la heteronorma de la cultura patriarcal, pasa esto. No es la primera vez que arrestan a una persona por besarse, por ser lesbiana, por ser gay, lo que fuere. Claro, porque acá el tema no es ni el cigarrillo ni el beso. Acá era un lugar cerrado, llegado al caso, éramos 50 personas incumpliendo la ley porque era un lugar prohibido fumar. Nos tendrían que haber multado a las 50 personas o nos tendrían que haber detenido a las 50 personas. Nada, se supone en realidad que no hay multa, no hay multa, no hay infracción, no llevan presa a la persona que fuman en el lugar. ¿Están las dos acusadas? No, yo sola. ¿Estás vos por resistencia a la autoridad y daños graves? Lesiones graves, porque en el forcejeo el policía Jonathan Rojo, que por lo que dicen las pericias de ahí del juzgado, que tenía traumatismo facial y de la rodilla y ella traumatismo en su mano y alopecia. ¿Vos haces algún arte marcial? No, no. Yo te veo que vos estás muy atrapada en el piso bajo la rodilla. Cuando a mí me revisa el médico legista en la comisaría, me dice que la saqué barata. Cuando a mí me llevan a la comisaría, me sacan fotos, las huellas digitales, y me hacen desnudarme adelante de policías, abrir las piernas, agacharme y pararme, y tantas veces ellos quisieran, ellas quisieran, para ver si tenía sustancia en mis partes privadas, digamos. No entendía cómo de las dos de la tarde estar en Constitución con mi esposa, pasé a estar a las ocho de la noche, a las nueve de la noche, desnuda, en una comisaría con policías, que después, cuando salí de ahí, me enteré de que ese requisito que a mí me hicieron... ...